Vale, hola buenas noches gente de Punta de Lanza, podéis ver que estoy ya de nuevo en Darkest Dungeon, un nuevo capítulo, voy a ponerme en Twitch, vale, he tenido que cerrar la sesión, vale, para ver si se había grabado todo perfectamente. Así que bueno, mientras espero que os vayáis reconectando para la siguiente misión, pues vamos a ir viendo con quién podría ir. Vale, tenemos una más, tenemos a Nomé, lo tengo todo, estoy lleno y vamos a ver qué misión podría haber, vale. En Laberinto tenemos nivel 1, no entiendo todavía muy bien qué significa esto, vale, estos amarillos sí, evidentemente que son de nivel 3, pero sólo podría ir con gente bastante preparada, vale. Vale, entonces vamos a ver aquí en las ruinas, ¿qué porcentaje me dice? Porcentaje 0. Esto me daría para la Diabla, Asalta Tumbas, creo que no tengo ningún Asalta Tumbas. Ah, mira, pues esta es un Aprendí de Diabla, Asalta Tumbas, esto nos da lo mismo, 2 de Velocidad, 2 de Velocidad, Escrituras, Cazas Recompensas. No sé dónde tengo aquí, vale, la hoja con la que he tenido apuntado. Rick Descartes es un Cazarrecompensas, así que esto me vendría bien, además aquí llevo a Rick Descartes, que... Uf, no sé si debería llevarlo. Yo creo que a Rick Descartes debería llevar a Tilly en primer lugar. Podría llevar a Rick Descartes, pero está bastante... Está bastante mal de... 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 De estrés. Voy a ver a quién más podría llevar. Podría llevarme a Romé. Y podría llevarme a Azor. Vale, estoy bien, he dejado de preguntar, perfecto. Pues vamos a ver a quién podría llevar en segundo lugar. Que podría ser... Perfectamente... Caberier. Pues este va a ser el grupo. Un grupo de... Todos chicas. Y vamos a ver... Yo creo que esta garra me gusta. Vamos para allá. Vale, vamos a coger comida. Perdón. Vamos a coger comida, pala, antídoto. Tres palas. Tres de antídoto. Cuatro de... Vendas. Tres llaves. Ocho. Y diez. Diez antorchas. Vale, yo creo que con esto tengo suficiente. Vale, porque es corta. Aprendiz, nivel 1, patrulla, información, 25% base. Así que... Pues voy a ir con... Con esto. Vale. Vamos a ver qué tal se nos da. Los fiscones con tentáculos se acechan bajo la superficie acuática. Así que ten cuidado. Vale, esta va a ser otra de pececillos. Que vamos a tener que darles en todo el bebés. Hola a los que os estáis conectando. Estoy en directo en el canal de Twitch de... Pdl Wargames. Punto de danza Wargames. Veis que llevamos a todo un equipo de chicas. Perfecto. Vamos a ver... Uff... Pues este tampoco me parece tan corto. Vale, vamos a ir a esta sala. Pero por lo menos es todo... Menos esta sala es todo en línea. Esto parece como una especie de altar. Silencio. ¿Lave? En una escultura... No lo veo. Vamos a darle normal. Cajas fuertes y puertas. Vale, si queréis comentarme cualquier cosa... Tenemos el chat en el canal de Twitch. Perdón, estoy atento. Así que... Todo lo que queráis, pues... Podéis decírmelo. Perfecto. Vale, aquí son habilidades a distancia. Venga, vamos a darnos prisa. Mirando el suelo. Vale. Ataque sorpresa. Creo que ataco yo. Vale, esta sería... Avance para ella. Esta es sangría. Genera hemorragia. Y vamos a hacérselo a... No sé si estos pueden sangrar, la verdad. Hombre, no me falles eso. Puf. Vale. Consuelo divino. Gracia divina. Y luz deslumbrante. Vale. Aturdimiento. Ahí. Aturdido. Un poquito más de luz. Hay luz radiante. Perfecto. Granada de peste. Ahí, al fondo. Agarre. Agarre. Vale. Cinco. Le ha clavado ahí el pico, pero no ha sido suficiente. Electricidad. Aturdido. Merma. Vale. Todavía yo creo que no hace falta curar. 23 de 29. Bueno, podríamos curarla. Granada de peste. Vale. Ah, si tiene 4 de daño. Oh, pero ¿qué me haces? Se ha inmolado. Vale. La venganza. Vale. Ha hecho lo mismo que la anterior. Ha estallado. O sea, que con eso hay que tener cuidado. Vale. Vale, pues explosión nociva o curación. Infección y hemorragia. No, aquí. Vale. He perdido bastante... Vamos a ver una cosa, un segundo. He perdido bastante vida ahí. Vale. Vamos a darnos prisa a seguir avanzando. Y vamos para allá. Aquí hay un saco. C moneditas. Algo es algo. Para luego todo lo que cuesta curarlos. Uf, combate. Combate de A4. Ataque sorpresa. Los tengo bastante heridos. Vamos a echar ya aquí una peste. A ver si tenemos suerte. Vale. Vale, este se puede curar. Vamos a clavar el pico. Aquí. Vale. Sangría. Vale. Vale. Tiene hemorragia. 4. Va a perder 6 puntos. El avestal tiene que curar porque los tengo ya... Súper jodidos. Bien. Ese me viene muy bien. Vale. Buenas noches de nuevo. Y ahora que estás ahí viéndome de nuevo... Y vamos a ver. Vamos a ver cómo continúa la aventura. Vamos a ver. Es corta, pero ya les tengo bastante... Bastante tocados. Y recibiendo fuerte. Como puedes ver. Vale. Se la ha potenciado. Vale. Vamos a ver aquí. Vale. El desgarro. Bien. Ese por lo menos ha caído. Vamos a intentar atrocear a este. Perfecto. Vamos a clavar el pico. A este. Bien. Uf. 5. Vale. Y sangrando. Vale. Vale. Vamos a curar. Joder. No sé a cuál. Al médico. Solo son 4. Solo han sido 4. Vamos a curar la hemorragia de este. Ataque. Venga. Ataque con pico. Menos mal. Evasión. 7 puntos ahí. A punto de morir. Nada. Con esto tengo que seguir curando. Vamos a curar a Dacre. Solo 4. Uf. Qué pena. Bien. Evasión. Venga. Ese pico. Perfecto. Y eso que acabo de empezar. Es que acabo de empezar el laberinto. Si mantén la ofensiva. No sé cómo vamos a mantener la ofensiva. Vale. Agua bendita. Uy. Aquí tenemos una concha. No sé si usar la pala. Sí. Vamos a poner la pala. Perfecto. 1100. Parece que ha venido muy bien. Vamos a ver. Si es que acabo de empezar. Estoy en la primera sala. Estoy en la primera sala. Y es que voy súper mal. Ya voy hecho polvo. Y ahora nada más salir. Aquí hay combate. Con 4 pececillos. Esto va a ir por iniciativa. No sé quién va a atacar primero. Todos son iguales. Así que vamos a atacar al primero. Joder. No me digas. Por favor. Arpón. 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 A punto de morir. Está ya en 0. Si es que acabo de empezar el dungeon. Vamos a ver. No sé si los pececillos estos pueden sangrar. Sí pueden sangrar. Si es que con los arpones le quitan más de lo que él puede hacer. Vale. Menos mal que han fallado estos dos tiros. Ay. Si no les he puesto. Joder. Si es que no les he puesto. No sé si me voy a tener que retirar del combate. O sea, retirar de la aventura. Bien. Menos mal. Estos sangran. Así que. Esos están sangrando. Perfecto. Solo cinco. Si es que está. No cura. No cura tampoco mucho. Bien. Uf. Muere de nuevo, ¿no? Bueno, creo que la voy a curar. No sé si a él o a ella. No sé a quién curar. Es que están todos. Están hechos polvo. Venga, hombre. Mira que fallar eso. Vale. Les acerco un poco. Pero van a atacarme ellos. Joder. Tajo. Menos mal que ha fallado. No me lo creo. No me lo creo. 5 de curación, 5 que se van Pues venga, vamos a curar al médico ahora Solo puedo curar un poquito Venga Vale Vale, lo que me he dado cuenta es que no les he puesto en las bolsas nada Ha sido un error muy grande, solo el médico lleva Y es que no he llegado ni a la primera, ni a la segunda sala Ah, coño, esto es lo que quería, justo Excelente Asaltatumbas Vestal, médico de la peste 25 moneditas, lo que pasa es que tengo muy pocas monedas Pero yo no sé si me merece la pena seguir avanzando Es que van ya muy mal He tenido ya muchísimos combates Caza recompensas Caza recompensas, no tengo ninguno aquí Vale, ahí sería para abandonar la misión Vale, nos han cambiado encima Nos han cambiado Las posiciones Creo que este tiene avanzar Adelante 2 Así que vamos a Meter ahí un tajito Muy rico Sí señor 5 le ha metido Este también tiene creo que avanzar ¿Cuánto cura? Cura solo un PS Vamos a hacer Que sangre Uff, 4 Le ha metido ahí Venga, la Vestal va a curar Aquí No ha sido mucho Solo 4 Brisa Marina Le ha curado en 8 Uff Joder, yo no curo tanto Vale, vamos a ver con el pico 5 5 Vale, que vaya bajando Este 4 de daño 4 de daño recibo yo Venga, 5 Es que sube muy poquito la barra 8 Bien Vale Vale Bien Esa evasión Me viene muy bien Venga Vamos ahí Perfecto Perfecto Venga, vamos a curar ¿A quién puedo curar? Ella misma está muy mal A ver Tiene Tiene 5 6 12 Ah, esta tiene hemorragia Pues vamos a ponerle Un parcheo Bueno, podría haberla curado Pero prefiero Atacar ahí No ha muerto Este puede curar Pero solo cura un punto Bueno, crítico 2 Bueno, recupera un poquito De Venga, perfecto Ha ganado la ronda Vamos a curar aquí Solo 1 Algo salgo Venga, con el pico Terminamos con él 2 2 de comida Vale Ya no puedo llevarlo todo Así que pues vamos a comer 2 Y recupero Ahí Ya puedo cogerlo todo Vale Pues vamos a intentar llegar a la sala Vamos a ir con cuidado Una bolsa Vale Ya no puedo llevarlo 5 y 5 8 y 2 2 radiante Valor 250 monedas 250 Y aquí Pues vamos a quitar Las piedrecinas Esas Y Vamos a entrar aquí Joder Y baja la luz Coño Vale Vale Patrulla Trampa Sala de batalla Con tesoro Y batalla Vale Sigo pensando En Si sería mejor Retirarme Tengo que explorar el 90% De las alas O sea que son demasiadas Para las que tengo Pero bueno Vamos a intentar Por lo menos llegar hasta aquí Aquí tengo esta trampa Este tiene un 100% De desarmar Pues venga Y recupera ahí un poquito De Vamos a juntar Las antorchas Yo creo que se pueden juntar Perfecto No parece que haya trampa Vamos a poner el mapa Si que va a haber objeto interactivo Uff Aquí seguro que es algo Algo malo Eh Pala Llave Pala Yo creo que pala Vale No tiene ningún efecto La pala Pues sin nada Vamos Que solo hay peces Bueno ya sabe Que quien Que quien Quiera peces Que se moje el culo ¿Verdad? Vamos a juntar Así las antorchas Y vamos a entrar Combate Contra cuatro Joder Y encima Eh Eh Ganan Por lo menos dos Han ganado la iniciativa Muy bien Ya tengo ese con hemorragia Tengo este en segundo lugar Podría curar la hemorragia Este Pero puedo también Usar las vendas Que tengo cuatro Así que vamos a usar Bien Granada de peste Arpon Bien Vale Ya atacado Osea que le voy a dejar De momento A ese Este puede Vamos a clavar el pico En este No le ha hecho mucho Vale Vamos a curarle Osea bueno Curarle no Perdón Vendarle Y vamos a A ver si sangra Perfecto Perfecto No le ha quitado mucho Barrera de Percebes Venga Vestal Vamos a curar Este tiene Diez Once Ocho Están igual de jodidas Bien Crítico de diez Me hacía mucha falta un crítico Venga A ver Nadie tiene hemorragia Infección Infección Hemorragia Con este podría hacer hemorragia Venga Perfecto Al de la barrera de Percebes Venga Vamos a curar Cinco No está mal No está mal Venga A ver si tengo suerte Joder Dieciocho Arpón A ver si lo falla Bien Bien Esa evasión Me viene muy bien Venga Puedo hacer hemorragia A este de aquí Que todavía no lo había tocado Y así tenemos a todos Sangrando Bien Esa evasión Me viene también Fenomenal Venga Con el pico Vamos a Este acaba de atacar Este todavía no ha atacado Yo creo Vamos a intentar liquidar a este Perfecto Tenemos ahí el cadáver Empujón de Eldridge La he llevado muy atrás Pues este Que cambie su posición Bien Esto No me viene mal Del todo Vamos a ver El daño que hace 85 85 Pues al de la barrera De Percebes Arpón A ver si falla de nuevo Bien Este solo se va a morir De momento no le voy a hacer nada Con la Vestal Voy a curar al médico Bien Ese sangra poco a poco Uff 4 lo ha metido ahí Hemorragia Vale Ese sigue Ese sigue cayendo Pues con el pico 5 Bien Y el médico Va a curar Aquí Vale Ese ya cayó Va a atacar Empujón de Eldridge Ahora la va a llevar Más para atrás Bueno Ha resistido Tengo que atacar a este Perfecto Vamos a curar Creo que Aquí Solo 4 Una pena Vale Ese sigue perdiendo Ya no tiene más Hemorragia Cura Pero cura Muy poco Y con este Vamos a intentar Ir quitando Esos cadáveres Granada de peste Vale Ya tiene 2 Ay hombre No me falles No me falles Ese golpe Bueno Cayo Podemos recoger Todo Nos queda solo Un hueco Vamos a No tengo antídotos Estos debería haberlos Usado Aquí vamos a usar Una llave Vale No voy a poder Coger las dos cosas O si No lo se Si De momento si 375 Bueno tampoco es mucho Su valor Vamos a ver Vamos a ver el mapa Aquí tengo Batalla Vamos a ir Vamos a ir Antorcha Vale Pues vamos a hacer Una cosa Esta luz radiante Y vamos a la batalla Perdón Vale Ataque sorpresa A ver si tengo Opción de Vamos a ver 21 puntos de vida 14 13 10 Vamos a curar aquí Que no me quiero arriesgar Mucho Este Podría hacer Este Creo que uno se la ha comido Y el otro La La ha superado A este que le van a hacer La barrilita de Percebes Pues que vaya Cobrando Vamos a ir Joder Es duro Hora de fuerza Tirón de Eldritch Ya me la van a Este me la van a mandar Alante Madre mía Desgarro de los viejos dioses Toma crítico Así Para Para empezar Vale Barrilita de Percebes Como me imaginaba Turno 2 Ola de fuerza Joder 15 de Estrés En vestida Vale Adelante 2 Que es justo lo que necesito Pues se la voy a hacer a este No La barrilita de Percebes Se la ha puesto Aquí a este Pues a este 4 Y ya lo tenemos adelante Médico Va a mover su posición Aquí Vale Vamos a curar 6 puntos Tiene solo Así que vamos a curar al médico Son 10 No son muchos Bien Evasión Eso lo necesitaba Necesito que No me hagan mucho daño Vale Octocesto 5 puntos Uff Bien Bueno Ese por lo menos ha caído Ya solo son 3 Curar Venga Tiene 12 16 10 14 Vamos a jugar aquí A la que se está Vamos a curar A la que se está jugando más El tipo 5 Y este ya va a morir Solo Conjuro Estresante 15 Si Vamos a sobrevivir No worry Peste Buah Este ya moré solo Pero no quería haber dado a este otro 4 11 Bien Vale Ese ya ha muerto Esos se acercan Ronda 4 Joder Gana iniciativa Vamos a darle aquí un poco Perfecto Vamos a Hacer aquí hemorragia Con el médico Muy bien Más hemorragia Y ya tenemos aquí Todo No puedo coger lo único El Onix Valor 500 Valor 375 Esto se va afuera Y cojo el Onix Vale A ver Estos son 750 Vamos a ver Donde ando Yo creo que ahora Ya sé que podría Continuar Pero Es que no tengo No tengo hueco Con el inventario Para Para las cosas Desarmar 100% Vale Recupera Objeto interactivo Son 500 Son 450 Esto vale 500 Pues Esto fuera Cojo las monedas Luz tenue Vamos a poner Vamos a poner más luz Y entramos Vale No hay nada En la sala Así que Vámonos corriendo Pues probablemente Si que ya Logremos explorar El 90% De las alas Aquí va a volver A ver Trampa Objeto interactivo Aquí vamos a ir Vale Más luz Desarmado Objeto interactivo Aquí hay un cofrecillo Pues vamos a usar Una llave Vale No ha tenido ningún efecto Vamos a usar una pala Vale A ver si puedo Cogerlo todo Perfecto No sé si aquí hay batalla No No parece Ahora bajará la luz Me imagino Vamos a darle luz Y entramos Vale Misión completada Me queda solo una sala Así que yo creo que vamos a Seguir con la aventura Y la completamos Vale Vamos a ver si tengo aquí palas Todavía tengo una pala Vale Recordar que si no se usan las palas Pues Sufren Bastantes penalizaciones Aquí voy a ir un poco a ciegas Así que vamos un poco más despacio Por si hubiera trampas Que seguro que yo creo que habrá combate Entre medias Antes de llegar Para Para Se van a comer una trampa No veo No veo en el suelo nada Hambre Pues comer Solo un punto de Solo he recuperado un punto Luz radiante No veo de momento Trampas en el suelo Y llegamos a la última habitación Y no hay nada Parece que hay aquí una ballena O algo Ahí abierto Así que Misión completada Vale Reliquias Tenemos Ahí Escuditos de estos Tenemos Un montón Vale Y hemos conseguido Esto para el cazar Compensas Que era Riddekar Yo creo Vale Todos a nivel 1 Vale Perfecto Chaveta 15 de resistencia A la hemorragia Es positivo A ver Romé Que tal Mente inquieta No puede meditar en la ciudad Aventurero de la cala Vale Todos los héroes en reserva 200% de curación de esfuerzo Recibida Ah mira Vale Perfecto Una buena semana Pues muy bien Todos los héroes en reserva Más 200% de curación de esfuerzo Recibido Fenomenal Jacobus está limpio Stafford tiene muy poquito Dimas Casi se ha curado entero Perfecto Perfecto Bueno Rick Descartes No mucho Vale En esta semana Vamos a ver Que ha pasado Romé Nos hemos ido con estos 4 Tilly Caberier Romé Y Azor Y Romé Tiene nivel 1 De Vestal Lo del 200% Que hemos leído Vale En Dacre Se ha curado De la Tros Crónica Vale Por eso No ha mejorado mucho En En el estrés Ha recuperado 56 de esfuerzo Y ya no sufre Ya no sufre La afición de desesperado Vale Ezúe 69 Ya no sufre Grosero Dimas Se siente fuerte Y potente Se ha flagelado Y ha recuperado 89 puntos de esfuerzo Fenomenal Y Sor Citroën Ha abandonado El burdel Dando saltos Tras una noche Para recordar Se ha dejado De llevar Por los placeres Carnales Y ha recuperado 81 Ya no sufre La aflicción Masoquista Vale Pues muy bien Tengo 120 emblemas 26 escrituras 15 retratos Y 8 bustos Vale Pues con los héroes Que tenemos Con los que nos hemos llevado A ver Quien es el que lo ha pasado peor O quien está peor Quien debería entrar A recuperar algo Vamos a ver Dacre quizá Aunque Dacre no me ha gustado No me gusta No me ha gustado mucho Jacobus Tiene miedo a Dios Cleptomano Y forestofobia Vale Yo creo que en el sanatorio Vamos a meter a Jacobus Propenso Y 20% de daño No hay miedo a Dios 4.500 Madre mía Vamos a meterle ahí Uff Bustos Solo tengo 8 Enfermedades No tengo a nadie Con enfermedad Para la sala médica No Nadie tiene Ninguna Ninguna enfermedad Para meter ahí Así que aquí En la sala de tratamientos Solo Virel Joder Este siempre está ocupando Un hueco Rick Descartes No puede aquí Así que vamos a ver En la abadía Vamos a ver Que Rick Descartes Mejore A quien más Debería meter A Thor Y A Dacre Yo creo Vale Pues A Dacre Y a Y a Thor Aquí a la meditación Vamos a ver si Rome Uff Que poco dinero me queda A echar A echar unos tragos Vale Pues ya tengo A varios Curándose Me queda muy poquito dinero Vamos a ver Aquí todo lo que tengo Esto es para El caza recompensas De caza recompensas Solo tengo A Rick Descartes Así que se lo voy a poner Tengo dos Tengo dos Tengo dos iguales Este ya no se le puede poner Este habrá que ponérselo a otro Entonces Este es excepcional Qué pena Este es muy excepcional Que les he mandado Sin nada antes Vale Pero bueno Eso ya lo dejo Para la próxima aventura Este sí Porque es el único Que tengo Vamos a ponerle Así me mola Vale Pues con Con esto Lo voy a dejar Hasta el próximo capítulo Vale Como siempre Muchas gracias A los que Habéis estado Siguiendome En Twitch En directo Esto lo subiré Al canal de Youtube Y Lo dicho Pues Muchas gracias Por haber estado ahí Por seguirme Podéis seguirme también En el canal De De PdL Wargames De Youtube En Arroba PdL Wargames De Twitter Y en la web Puntadelanza.net Vale Pues Muchas gracias Otra vez Y nos vemos En la siguiente Chao